de Barrios, ahí está, le gana y ahí parece doctor, hay que verla más de cerca hay que verla más de cerca si, parece que hay un ligero toque como que en el cruce vamos a ver acá, pega pega en la se prepara Roca con la pierna zurda, Roca gol 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 de la máquina Roca de pierna zurda la cruza le da vida al Real España lo pone arriba, Real España quiere punta del campeonato le perfila tocó bien, se apoyó con Reyes le va a pegar a portería, Reyes el balón le queda vuelto, 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 vuelto gol 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 Fernández abraza que lateral para el vida Meléndez se da por vencido el vida Argueta Meléndez a portería gol 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 gol